Hola chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Ya saben que siempre comienzo los audios agradeciendo a la comunidad de Patreon. Muchísimas gracias por permitirme seguir por acá compartiéndole todos estos audiolibros. Gracias a Linda Muñoz, Melanie Medrano, Andrea Quintero, Manu Cerón, Yolanda MR, Marisela Martínez, Yare Sanzen, Gabriela Galindo, Heidi Mateo, Carolina Tobón, Yarima Pérez, Carla Gurto, Norma Cázares, Paola Ochoa, Nadia Figueredo, Karen Espinosa, Ana Sastre, Belén Valdivia, Daisha Berrios, Margot Abarca, Vanessa Quintero y Carly Mungaray. Si tú también quieres pertenecer a la comunidad, te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos. 54. Rey Lothar, el rey loco. Le gustaba el apodo. Les oí a menudo decir esa frase. ¿Qué ha hecho el rey loco ahora? No era porque él hubiera perdido su cordura, sino debido a su comportamiento, ya que rara vez dormía. Vagaba por las calles a todas horas, planificando el envío de sus nuevos súbditos a la guerra contra la horda a la primera oportunidad. Este crepúsculo Lothar soportaba al tribunal. Se sentó sobre su trono dorado, decorado con cráneos sumergidos en oro. Su diseño. Si hubiera tenido una reina, su trono habría sido similar. Desde luego, sus cráneos serían más delicados. Pero él no tenía ninguna reina. Los primos reales, quienes actuaban como un consejo que sabía evaluar su salud mental, abrían el tribunal durante las noches cuando Lothar pareció más lúcido y sereno. Durante las últimas tres semanas, ese tipo de noches habían sido sorprendentemente frecuentes. Elizabeth y él habían intercambiado sangre, lo cual significaba que él tenía un lazo inquebrantable con su mente. A diferencia del que tenía con Chase, el enlace con su novia mantenía a Lothar relativamente cuerdo. Una bendición, porque se negaba a permitir que alguien sospechara que él sufría debido a su novia regicida. Lothar no iba a ser objeto de lástima. ¿Cuántas veces se había burlado de los machos afligidos? ¿Cuántas veces se había mofado del de ellos? ¡Ah! Nos masturbamos hasta las lágrimas anoche. El destino quiso que el vínculo con Elizabeth significara que él podría servir sin ella. Él ya no la necesitaba, por suerte. Ya no la quería. Mintiéndote a ti mismo, Lothar, pensó. Cuando entonó ante el tribunal, solo veré a mi concilio. Los obligó a dispersarse como si estuvieran en llamas. Ya era hora de una reunión con la familia real, ahora que él los conocía íntimamente. Despiarlos rutinariamente. Despejé en la galería, incluyéndote Hack. Ella lo fulminó con la mirada, sin duda, deseando nunca haber aceptado su posición como oráculo real. Después de su coronación, un asunto formal que era una absurda, farsa parte de la tradición. Lothar se había trazado adonde Hack por una poción, para borrar a Elizabeth de su memoria por completo. La casa de la fe estaba completamente desierta. Lucía como si no hubiera sido habitada durante cientos de años. Ninguna esencia persistía ahí. No había huellas sobre la arena que condujeron, fuera de la entrada. Él se había trazado a la ciudad más cercana para hacer una llamada telefónica, robando un teléfono celular de su distraído dueño. Algún maldito idiota, quien había estado salvando huérfanos de un infierno o algo así. A continuación, marcó el número de Hack. ¿Dónde diablos estás? Lejos. No quiero estar en medio de Elizabeth y tú. En medio, rugió, lamentándose de haber quitado el nombre de Hack de su libro. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. No existe ningún medio. Tú eres mi maldita divina. Y algunos de tus enemigos han descubierto nuestra conexión. Mientras hablamos, estoy siendo perseguida por el rey y la reina de los demonios de la ira. Busca mi ayuda para encontrarte, así como a la hermana de la reina, que ha estado desaparecida desde la fuga de la isla prisión. Buena suerte para ellos con esto último. Ella había dicho eso enigmáticamente. Mariqueta, la esperada. Portia, la hechicera de piedra. Y muchos más están pisándome los talones. De todos modos, tu negocio está terminado. Tus tareas completas. No todas ellas. Queda una. Todavía quería la corona de la horda. Todavía planeaba esa venganza. Tienes que ser mi nuevo oráculo real. No te encontrarán si estás dentro de mi reino. Desde que había llegado su actitud, dejaba mucho que desear. Incluso ahora ella lo miró airadamente antes de salir de la habitación. Una vez que él y los cinco miembros de la familia real estuvieron solos, Lothar se tomó su tiempo para estudiarlos. Ninguno tenía pareja. Trehan había sido sangrado, pero no tenía ninguna novia para demostrarlo. Mirceo era el más joven de los machos. Solo treinta y pronto se congelaría en su inmortalidad. Perdiendo toda capacidad sexual, su ritmo cardíaco era erráctico y lento. Su hermana, Cósmina, era demasiado inmadura para aún contemplar la posibilidad de un macho propio. Lothar no tenía idea del latido del corazón de Víctor o Estelian. Ambos utilizaban un viejo hechizo para encubrirlo, lo cual Lothar encontró fascinante. Víctor probablemente no tendría tiempo para estar en celo de todos modos, ya que lo único que él hacía era luchar. El conocido Gloos, que eran más pacíficos, y el sexto miembro real, ellos lo ocultaban, creían que él no lo sabría. Mi investigación continúa. Con un aire aburrido, Lothar se dirigió a Estelian. Ninguno de mis súbditos pidió un favor de su rey. El vampiro descomunal negó con la cabeza. Ellos simplemente te tienen miedo. ¿Y eso por qué demonios será? Preguntó suavemente. Sonriendo, Mircio preguntó. ¿Cómo encuentras tus alojamientos, tío? Él era el jefe de la guardia, de Castillo. Le gustaba a Lothar. Lo encontraba divertido porque era imprevisible. Como una vez encontré a Elizabeth. Son apropiados, contestó Lothar. No era mentira. A pesar de que su sala de estar era del tamaño de un salón de baile, si él no fuera un amo de los rompecabezas, podría haberse perdido en su nuevo castillo laberíntico. ¿Por qué, Mircio? No creo que tu corazón latiera mucho desde que entraste aquí. No más de lo que se acelera un trueno. ¿Ya no necesitas respirar? El vampiro joven sofocó una expresión de pánico. Desafortunadamente eso es verdad, tío. Él actuaba estoico sobre ello. Pero en secreto, él se mantenía afuera cada noche frenéticamente enroscándose a cualquier cosa que se moviera. En la misma situación lujuriosa en la que Lothar había estado siglos atrás. Precisamente anoche, Mircio había estado felizmente lamiendo los pechos de una hembra mientras un macho lo amamantó. Hasta que el pobre Mircio había perdido el interés. No temas, dijo Lothar. Probablemente aún no notas que te pareces a todos los demás en este mundo, excepto que tú te la pasas follando como un animal. Con un comentario, Lothar podía hacer que tanto Mircio como su hermana Mojigata se sintieran profundamente incómodos. Como rodar un repuesto. Estelian rápidamente cambió de tema. Has estado viajando mucho. Como el más hijo de la familia real, él era el guardián. La posición más poderosa después del rey. Estelian era el que decidía quién entraba o dejaba Dacia. Y sólo él enseñaba a su gente a usar la niebla para salir sin ser detectados. Él parecía sorprendido y disgustado de que Lothar hubiera aprendido a controlarla tan fácilmente. Pero Estelian se apresuró a añadir que sólo él conocía todos los poderes esotéricos de la niebla. Dame tiempo. Sin embargo, el guardián debe haber estado haciendo un buen maldito trabajo si aún el libro del lore no había etiquetado a Dacia. A partir de su espionaje, Lothar sabía que Estelian era tolerante. Hasta que alguien tratara de marcharse sin autorización. Entonces, incluso Lothar había levantado una ceja ante su respuesta glacial. Realmente viajó mucho, coincidió Lothar, para apuntalar su cordura aún más. Él a menudo regresaba a su apartamento y se llevaba el aroma de Elizabeth en él, enterrando su cara en sus camisones de seda y en su almohada. Aunque no era lo mismo que tocarla, su aroma, junto con su lazo de sangre, era suficiente para superar la mayor parte de las noches. Se preguntó qué pensarían los Dacia si de su nuevo rey se averiguaran que llevaba la ropa interior de su novia en su bolsillo en todo momento. Pero entonces, ¿qué enloquecido rey de los vampiros no llevaba la ropa interior de su reina en el bolsillo? La capital es aburrida, dijo Estelian. Lo era, a pesar de que otras especies eran bienvenidas aquí, con la condición de que ellos nunca se marcharan. Lo que significaba que allí eran las ninfas quienes se ocupaban de los lujuriosos vampiros jóvenes como Mircio. ¿Realmente permaneces dentro de la niebla cuando vas al extranjero? Estelian preguntó. Invisible para todos. ¿De qué otra forma sería yo capaz de regresar? Lenguaje de Lothar. Él había ordenado a Huck inventar una luz, guía, solo para él, porque en ocasiones a Lothar le gustaba ser visto. Parte de él quería prohibir la niebla por completo, para que sus súbditos se anunciaran al mundo. De lo contrario, Lothar era simplemente el rey de un reino que nadie sabía que existía. En otras palabras, él era el árbol en el bosque que cayó silenciosamente. Cuando no había nadie cerca para ser aplastado, pero la envolvente niebla realmente protegía a los tazis de la invasión y la plaga. Además, con cada excursión eran básicamente libres para espiar, lo cual apoyaba incondicionalmente. Su impetuoso primo Víctor dijo. Entiendo que has observado entrenar a nuestros soldados. ¿Qué piensas de ellos? Él era un general y con justa razón orgulloso de sus batallones. El ejército era afilado, disciplinado y magistral con la espada. De hecho, los tazis estaban obsesionados con todas las armas medievales, masas, dagas arrojadizas, látigos, hachas de batalla. Tan pronto como un tazis manipulaba un arma, la sangre fría. Simplemente impregnaba su espíritu. Ya regido por la lógica, se volvía aún más centrado, capaz de predecir los movimientos de su oponente. Casi como yo lo hago. Los soldados eran ensombrecidos, demasiado preocupados por el honor militar. Contestó Lothar. Toda esa habilidad y fuerza, y sin embargo, ellos no han limbrado ninguna guerra. Solo han luchado entre ellos. No te preocupes, Víctor, me ocuparé de eso. En cualquier caso, ellos me servirán bastante bien en mi guerra contra la horda, a no ser que estés preocupado por la defensa de mi reino oculto. Víctor se tensó, apretando los puños bajo la mesa. De sangre pura o no, él tenía un carácter impetuoso, quejumbroso, lo cual aseguraba que él fuera un solitario entre los Dazi, reservado y lógico. ¿Y la sobrina serena de Lothar? Aunque Cosmina tenía 20 años, ella había sido protegida por la realeza masculina, sobreprotectoramente a un grado perjudicial. Al parecer, el desnudo cuerpo masculino de Lothar había sido el primero que ella había visto. Lástima, Mina. Siempre encontraría a todos sus demás carentes en comparación con el tío Lothar. Sin embargo, a pesar de que era tan ignorante del sexo y el pecado como si fuera una niña, Cosmina era una máquina de matar, una amante de las armas con reflejos increíbles, mitad colegiala con sonrisa tonta, mitad asesina letal. Lothar había notado que sus orejas eran puntiagudas, cortesía de algún antepasado Faye, quien también la había dotado con una velocidad extraordinaria. Él le preguntó ahora, ¿y cuál es tu función? ¿O es que solo existes para ser mimada? Con el rostro ardiente, ella tartamudeó. Yo, yo. Lothar siguió hablando sobre ella, diciendo, tengo entendido que nunca te has aventurado fuera de Dacia. No sabrías qué hacer si un automóvil te golpeara en la cara. ¿Qué podrías hacer si no estás, digamos, familiarizada con los malditos autos? Sus ojos se abrieron ampliamente. Él debería enviarla fuera de Dacia. Enviarla a investigar un particular grupo de exuberantes ninfas en Luisiana. Cosmina, estás lejanamente emparentada con una hembra llamada Ivana Laudaz. Actúa como tal. Tapándose la boca con la mano, ella se trazó de inmediato. Por último, se dirigió a su primo Trehan, un asesino a cargo de un grupo de élite de asesinos. Él era el más solemne de todos los primos, el más dacian de ellos. Por lo tanto, el menos divertido de espiar. A menudo se quedaba mirando fijamente a la nada, sin duda pensando en alguna novia que lo había sangrado. Luego lo abandonó. Lothair juntó los dedos. Ah, Trehan, solo una hembra puede hacer que te pongas así. Tú lo sabes, respondió con frialdad. Mientras Mircio estaba fuera saciándose a sí mismo en cada rincón oscuro de Dacia, Trehan siempre se trazaba de regreso a sus habitaciones solo, consumiendo sus lujurias con su propia mano. A menudo, múltiples veces en la noche, mientras Lothair entornaba sus ojos en repugnancia. Todavía no puedo hacer lo mismo. No por mucho tiempo. Lothair había decidido que después de esta reunión, él mismo reactivaría sus encuentros con otras hembras. Él era un rey todopoderoso y definitivamente había leído el interés sobre él mientras había caminado por las calles empedradas de su reino. Claramente sus súbditos todavía disfrutaban bastante su parte exterior. Sí, un monarca omnipotente estaba a punto de comenzar la búsqueda de un grupo de concubinas. Entonces, ¿dónde estaba la felicidad? Perdida. Ahora él sabía lo que había perdido, porque lo había sentido brevemente aún antes de que obtuviera su corona. Lothair llegó a la conclusión de que cada ser tenía una llave única para su felicidad. La mía era Elizabeth. Debido a sus acciones, ella había privado a Lothair de su llave. Sus colmillos se afilaron. Había matado a otros por menos. Si no estás conmigo, estás contra mí. Su instinto era castigar y apoderarse de su mente en venganza. Mi liege, dijo Estelian, sus cejas levantadas. ¿Qué venganza estamos contemplando esta víspera? Hablé en voz alta. Reanudaremos esto más adelante, mordió Lothair. Luego se trazó a su habitación, paseándose de un lado a otro. Todo lo que él quería era no sufrir más traiciones. Él no había deseado el amor de Elizabeth, no particularmente, pero él había creído que su lealtad lo seguiría. ¿Por qué había sido incapaz de ganarla? En el pasado, cualquier hembra con la cual se hubiera acostado lo seguiría a todas partes durante años, pero no su novia, la que él quería por encima de todas las demás. Ella no me quiere de vuelta, y no puedo entender por qué. Mientras trataba de resolver el rompecabezas que era Elizabeth, su mente corría a través de sus interacciones pasadas. Nunca le dije cómo me sentía, pero joder, traté de morir por ella. Me conocía mejor que nadie, era lo suficientemente inteligente para entender mis sentimientos. Tal vez debería haberle dicho que ella era inteligente. Recordó a Saroya, considerándola tan arrogante que nunca sospecharía que alguien pudiera no desearla. Recordó la sensación de que había una lección inherente para él. Fui tan arrogante que nunca me di cuenta de que Elizabeth no me deseaba como yo a ella. La mayor parte de las noches se mantenía ocupado, pero en los momentos de calma podía sentirla. Podía percibir su presencia a través de su lazo de sangre. Aunque había tratado de profundizar en sus emociones, la distancia era demasiado grande, y apenas podía distinguir las propias, menos aún las de ella. Todo lo que sabía era que ella no sentía miedo, entonces debía estar a salvo. ¿Qué voy a hacer sin ella? Cuando logró dormir, trató de llegar a ella una y otra vez, sufriendo por ello tanto con su cuerpo como con su alma. Él la despreciaba por esto. Su corazón le dolía como nunca lo había hecho antes. Lo hizo querer gritar de dolor. Una agonía aguda y punzante llamó con cada latido. Elizabeth gruñó al techo, arañando su pecho. Odiaba aquel corazón que latía solo por ella, el cual ella había traído a la vida. Me trajo a la vida. Al igual que un animal atrapado que se muerde, un miembro podrido. Lothar excavó en su pecho.